2, 3, 4 y 5 de abril 2015 26º Encuentro Mototurístico Azul El clásico de Semana Santa Organizan Quijotes del Camino Azul En el Parque Municipal Espectacular lugar de acampe Duchas, agua caliente, leña El jueves asado de bienvenida Sorteamos una moto cero kilómetro Escenario con bandas Elección de la Reina Caravana al Monasterio Trapense Acrobacias con David Sandoval Las cámaras de motoviajeros 26º Encuentro Mototurístico Azul 2, 3, 4 y 5 de abril 2015